¡Ja, ja, ja! ¡Mira, tío! ¡Mira! ¡Eh, eh, Riggs! Ah, siento haberte roto la guitarra anoche. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Está como nueva! ¡Vaya! ¿Cómo lo has hecho? Sí, esta vez le daré menos fuerte. ¡No cabrees a ese tipo! ¡Me da miedo! ¡Eh, Eddie, tío! Odio preguntártelo, pero nuestro mánager quiere saber... ¿Cuándo nos vas a montar un decorado nuevo? El tema de Stonehenge tenía su gracia en plan irónico y retro, pero... Verás, Eddie, no me malinterpretes. Eres el mejor. El mejor pipa del mundo, ¿vale? Puedes arreglarlo todo y montar cualquier cosa. Así que podrías montar algo más enfocado a nuestro público preadolescente. Eso es todo. Tarde o temprano, tendrás que pasarte al mundo moderno, ¿sabes? ¡Muy bien! ¿Queréis un poco de heavy metal? ¡Puedo arreglarlo todo! Menos eso. El metal está muerto. ¿Alguna vez te has sentido como de otra época? Como si debieras haber nacido antes, cuando la música era... auténtica. ¿En los 70? Antes. A principios de los 70. Te dije que no te subieras ahí, maldito... ¡Pollas! ¡Hijo de puta! Ojalá se caiga. ¡Mierda! Todo buen pipa sabe que su trabajo es hacer que otros queden bien. Mantener a otros a salvo. Ayudar a otros a hacer lo que deben hacer ellos. Todo buen pipa pasa inadvertido. Si realiza bien su trabajo, ni se sabe que está ahí. De vez en cuando puede subirse al escenario a solucionar algún problema, arreglar algo. Pero antes de que nadie pueda darse cuenta, ya habrá... desaparecido. No, no, no... No, no, no! Si, 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 si. ¿Ser es el... no, no? ¿ Demante? ¡Pollas! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buen intento, señora. O lo que seas. Se supone que eres una monja, pero sé que eres un demonio de los feos. Así que adelante. ¡Ajá! Lo sabía. Un demonio de los feos. Aunque sexy, en cierta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! Creo que matar monja trae mala suerte. Será mejor que me largue. Muy bien. Vale, chaval. Allá va. ¡Ay, madre! Debo poner esto en marcha. Veamos. ¿Malvados? ¿Poderosos? ¿Majestuosos? ¿Taimados? Eh... Celest... No. Celestiales no. ¿Sulfurios? Pelidos poderes demoníacos chungos. De las tinieblas. Y de impensable... ¡Maldad! Sacadme de este alucinante montón de huesos. No soy sino un visitante en este mundo. Al que algunos llamarían infernal. Pero que admito que está de puta madre. ¡Oh, señores del cuero! Y de la ropa asado. Dios, tenéis mucho estilo. La monja esa... Estaba buena. Eh... Perdón por cargármela. Eh... Pero sois malos, así que... Sin rencor. Por vuestra bondad. Oh, oh... Eh... ¡Maldad! ¡Gran maldad! ¡Ah, hijo de...! Eh... Buen truco, tío. Muy chulo. Oh, no. No me digas que he estado matando tías buenas. El hacha. Has venido a buscarla. No, pero esos tipos me atacaron y... Espera. Y estaba ahí, así que... La manejas con mucha soltura. Sí, es algo raro, ¿verdad? Jamás había tocado un hacha. ¿Quién eres? Eh... Derecha. Tenemos que irnos, antes de que llegue. ¡Sí! Espera, ¿quién va a llegar? El emperador Dobikus. ¿Quién? El emperador Dobikus, ¿de dónde eres? Es difícil de decir. Vivo en la carretera. Te aseguro que no podrás estar aquí cuando él llegue. ¿Cuál es el problema? Te estás cargando a su guardia personal. Así que... ¿Cómo dices que te llamas? ¡Venga, vámonos! ¡ent tällardos y dro chests! ¡Déjie! ¡Doamos! ¡Vivo en la carretera! ¡Déjie! ¡Déjie! ¡ tych robos! ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos? En el templo de Ormagoden, un lugar de antiguo poder. No se conoce su propósito. ¿Qué has hecho? Crear belleza a través del rock, nada más. ¿Y eso nos va a ayudar a salir de esta? Pues sí, eso creo. ¿Es un vagón de dinero? Yo lo llamo Kitadruidas. Te enseñaré cómo va. Solo hay que golpearlo. ¡Hola! Parece que ya funciona. ¡Has despertado al espíritu de la bestia! ¡Eso espero! ¡Sí! Así está mucho mejor. Al puente antes de que cierren la zona de alimentación. ¿Alimentación? ¿Qué alimentan? Si llegamos a tiempo no tendrás por qué saberlo. ¿Qué le pasa al tierno al largar? Han solicitado refuerzos. ¿Pero por qué tanto? ¿Qué? Quizá les acojonamos o el emperador, como se llame, tiene algo contra él. No lo había dicho, pero este lugar es de locos. Sí, son tiempos difíciles para nuestra tierra, pero algunos estamos luchando por cambiar las cosas. ¿Por eso has venido? ¿Para unirte a la lucha por la liberación de la humanidad? La verdad es que no lo sé, aún no lo he pensado, pero es la mejor explicación que he oído. ¡Ah, venga! ¡Me tenéis hasta los huevos! Vale, mientras mato a estos tíos, abre la puerta, ¿de acuerdo? Dios, es maravillosa. Dios, es maravillosa. Oh, lo siento. ¿Conocías a estos tíos? ¡Adiós! ¿Te gustó esa tu lengua? La próxima vez, déjatela en la boca. ¡Oh, allá va otra vez! ¡Has caído dos veces! ¡Otra vez no! ¡Bingo! ¡Tres en roya! ¡Te has morreado por última vez! ¿Qué es un morreo? Eh, es... La puerta. Está abierta. ¿Qué? ¡Oh! La puerta. ¿Cómo? No te he entendido. Me parece que... Ceceas un poco. Por aquí, lombriz repugnante. ¡Ven a luchar! ¿Para qué? ¡Facile mi arma! ¡Ey, ya basta! ¡Pústras entrañas! ¡Venga, vamos! ¡La capitancia! Listo. Está muerta. Y ahora... Te enseñaré lo que... Espera. Ahora te enseñaré lo que es un morreo. No, no. No, no. ¡Ve por la derecha! ¡Ya iba a hacerlo! ¡Qué mandona! ¡Eh, fíjate en ese eclipse! ¡Mira a la carretera! ¡Los lados, los lados! ¡Derecha! ¡Vale, último salto! ¡No, espera, hay otro! ¡Esta vez levanta los brazos, ¿vale? ¡Vaya! ¿Te gusta el coche? ¡Sí! Me muero porque lo ve a Lars. Nobiculus, dicen que fue la bestia del fuego, Ormagoden. No, o mucho peor. Fue su coria. Huelo su sangre. Ha llegado la estación del dolor. ¿Pero por qué ha vuelto ahora? ¿Qué quiere? Guerra. Por fin.